Bueno, bienvenidos en nombre del Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caído en Malvinas. Le damos las bienvenidas a las escuelas que hoy están presentes. Esta es una iniciativa de la Subcomisión de Damas del Centro de Veteranos, para lo cual tenemos todo el mes de agosto para celebrar el Día del Niño. Un Día del Niño que es muy atípico porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a hacerlos en el Centro de Veteranos. Bueno, asilo abierto, con juegos para los chicos, todos, pero la situación no nos permitió organizar este evento, a pesar que ahora están las autorizaciones para hacerlo. En nombre del Centro nuevamente, les doy la bienvenida a todos ustedes y los dejo en compañía de la Presidenta de la Subcomisión de Damas. Por último, quiero recalcar que esto lo hacemos durante todo el año, y hoy estamos haciendo el apoyo a la comunidad. Ese apoyo a la comunidad que nosotros es una forma de devolver un poquito lo que la comunidad nos brinda en cada uno, como siempre decimos, con los aplausos de cada uno de los desfiles, cuando nos saludan por la calle y nos reconocen. Entonces, pensamos y tenemos siempre presente que la continuidad de la llama de Malvinas no solamente es en base a nosotros, sino que también tenemos la Subcomisión de Generación Malvinas, que son nuestros hijos y que van a continuar con nuestra llama encendida el día que no estemos nosotros. Los dejo con Delia y, bueno, que ella habla. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir y saludo a las chicas que vinieron de las escuelas. Voy a agradecer a mis compañeras, a Liliana, que es nuestra secretaria, nuestra tesorera Graciela y Isabel. Es una vocal, son las que hemos trabajado para este evento. Como decía acá el presidente, generalmente lo hacemos con juegos y demás, pero este año no se dio, entonces pensamos qué podíamos hacer y se nos ocurrió preparar golosinas para entregar a las escuelas ya que los niños no iban a poder venir en ese momento. Agradezco muchísimo a los socios del Centro de Veteranos que colaboraron para este evento porque necesitamos mucha cantidad de golosinas para poder cumplir con varias escuelas. Así que yo estoy muy agradecida a ellos que nos apoyaron en todo momento y, bueno, especialmente a mi grupo, como mencionaba acá las chicas, otras que no están hoy, pero que nos han ayudado a preparar todo esto para casajar a los niños de alguna manera. Así que estoy muy agradecida por esto, gracias a ustedes por venir y, bueno, en eso estamos para ayudar, para hacer alguna actividad para la comunidad. Así que muchísimas gracias. ¿Ha recibido donaciones o de qué manera pudieron conseguir tantas golosinas? Y la donación la recibimos específicamente de los socios del Centro, así que cada uno de ellos aportó su granito de adena, digamos. Así que especialmente ellos y, bueno, y nosotras, nuestros maridos. No salimos esta vez a los comercios a pedir, creo que solo dos o tres, Lili, si vos corregime, pero en general de los socios. ¿Qué cantidad de escuelas son las que van a recibir donaciones? Y tenemos 14 escuelas, una con menos cantidad de chicos y otra con máxima. Tenemos una que tiene 227, que es la mayor cantidad de alumnos que tiene esa escuela. Así que en este momento no me acuerdo de todas las cantidades, pero sí, por ahí Lili tiene más fresco el recuerdo de todas las escuelas, pero son 14, es lo que yo sé. Así que, bueno, yo estoy muy contenta por el apoyo de ellos y, bueno, y hemos trabajado duro para eso. Así que le deseamos a todos los chicos de la ciudad un feliz Día del Niño. Muchas gracias.